Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanas y hermanos, un saludo cordial. Hoy la liturgia celebra la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona del continente americano. A ella nos encomendamos en este día. A ella le entregamos todo lo que somos y tenemos, y le pedimos que nos ayude a prepararnos para la venida del Salvador. Oramos en esta Eucaristía pidiendo el eterno descanso de Barbarita Torres, intención de la familia Vega. Oramos también por todas sus necesidades e intenciones. Iniciemos la celebración de la Eucaristía, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre de misericordia que has puesto a este pueblo tuyo, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo fijado, envió Dios a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley, para rescatar a los que vivíamos sometidos a la ley y para que fuéramos hijos adoptivos de Dios. Y la prueba de que somos hijos es que Dios nos envió al Espíritu de su Hijo para que viva en nuestro corazón. Ese Espíritu que es el que clama, Abba Padre, de manera que ya no eres esclavo sino hijo y por ser hijo de Dios te hace heredero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó. Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. Porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo. Qué bueno encontrarnos a través de este medio para celebrar la Eucaristía. Hoy en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina. Una buena oportunidad para rendirle un homenaje a nuestra Madre, a María, la Madre de todos, la Madre del Cielo, la Madre que camina con nosotros. María ha desempeñado un papel muy importante en nuestra caminada de fe. Ella ha estado siempre con nosotros, caminando con nosotros, ayudándonos a llegar a la casa del Padre, a encontrarnos con su Hijo. Esta memoria de Nuestra Señora de Guadalupe nos recuerda aquel encuentro del indio Juan Diego, quien, en México, tuvo estas misiones o estos encuentros, estas apariciones de la Santísima Virgen María, quien le ordenó construir un centro en el Cerro de Tepeyac, un lugar donde pudiéramos todos rendirle culto a ella, como la Madre del Cielo. Sabemos que de todo el continente y de muchos lugares del mundo acuden peregrinos a este cerro, a orarle a la Madre, a reconocer que ella está ahí caminando con nosotros, acompañándonos en el camino de la vida. Y si hablamos de camino, nos encontramos con este texto del Evangelio de San Lucas, donde nos cuenta que María se puso en camino. Después del anuncio del ángel, María se fue gozosa a visitar a su prima Isabel. María estaba llena de Dios, y por supuesto, tenía que comunicar esa alegría a su prima. Isabel lo notó, tú eres la llena de gracia, tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. María nos está dando una lección muy bonita. También nosotros debemos llenarnos de Dios. También nosotros, al igual que María, si estamos llenos de Dios, debemos salir deprisa a contar esa alegría. Y que se note, que se note que Dios vive en nosotros. María no tuvo que decir nada. Isabel notó esa presencia de Dios en ella. Podríamos preguntarnos, ¿será que se nota esa presencia de Dios en mí, en cada uno de nosotros? ¿Qué tarea la que nos está hoy recordando la Santísima Virgen María? Que se note que Dios vive en mí. Que se note que estamos llenos de Él. Y que, al igual que María, sintamos la necesidad de comunicarlo al mundo, de contarle al mundo que Dios vive en mí. De pronto, no son necesarias palabras, sino con nuestra vida, con nuestro testimonio. María, no necesito palabras. Isabel notó esa presencia. Que se note en cada uno de nosotros que estamos llenos de Dios. Pidámosle a María que nos ayude a hacer ese ejercicio de encontrarnos con su Hijo, de llenarnos de Él, y de contarle al mundo la alegría, la misma alegría que ella contó a su prima Isabel. Que ella interceda por nosotros y nos acompañe en nuestro caminar. Continuemos con la celebración. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierten ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor. Oremos, hermanas y hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, y haz que este sacrificio nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos como verdaderos hijos de la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. El 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 Señor, amén. Levantemos el corazón. El Señor, amén. 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 recibir los bienes prometidos que ahora en Vigilante Espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestros obispos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos, familiares y amigos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos ahora con las mismas palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceder la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanos, les deseamos paz. Tú que quitas el pecado. Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices quienes son invitados a la cena del Señor. Señor, soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos ahora el ejercicio de comulgar espiritualmente. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Es como si ya te hubiera recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Si me miras, si me miras con tus ojos, ya no volveré a estar ciego. Tú eres luz y dirección. Si me tocas, si me tocas con tus manos, con tus manos, seré sano, seré sano por tu amor. Si me amas, si me amas, si me amas, yo me muero. Le diría al mundo entero que tu gracia me salvó. Que una gota, una gota de tu sangre habría sido suficiente, pero toda derramó. En un amor, un amor inagotable, como tú Jesús no hay nadie, yo confío en ti Señor. Terminemos dando gracias al Señor. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido en este sacramento, nos ayuden, Señor, por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe, a reconocernos y a amarnos todos como verdaderos hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hermanas y hermanos, la celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos y amé en mi caminar. Quiero que me eduques y me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. La vida, Madre, 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 Madre. Encontrarnos en YouTube es muy fácil. Ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión y accede a nuestro canal. Allí encontrarás todo el contenido espiritual que tenemos para ti. Recuerda que para no perderte ningún contenido de la Santa Misa Cosmovisión, debes suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y recuerda que la presencia de Dios nos fortalece.